¡Hola! ¡Buenos días! Hoy te propongo como que hagamos un gym postural, ¿vale? Vamos a empezar calentando un poquito. Un poquito más aquí. Así dentro de la pantalla. Un hombro, el otro. Célculos hacia atrás. Inhalas al subir, exhalas al bajar. Inhalas al subir, exhalas al bajar. Tres. Y cuatro al revés. Detrás hacia adelante. Apreta el codo, la muñeca. Tres. Dos. Una vez más. Detrás hacia adelante y detrás hacia adelante. Bien. Ahora tomamos aire. Brazos arriba. Vas alejando las manos del cuerpo y vuelves. Inhalas. Exhalas. Dos más. Inhalo. Exhalo. Última vez. Arriba. Abajo. Vale. Quédate con los brazos en cruz. Y desde aquí. Tomo aire. Abro el pecho y al exhalar lo hundo. ¿Sí? Lo abro. Lo hundo. Dos. Mueve las columnas y mueve la cadera. Tres. Inhala. Y exhalas. Cuatro. Haremos ocho, ¿sí? Hay brazos en cruz. Y un desempecho. Tres más. Dos. Tengar a cultivar. Arriba. Cerrar. Bajar. Vale. Ahora vamos a empujar. Un brazo hacia el techo. Un brazo hacia abajo. Cuenta tres segundos. Un. Dos. Tres. Cambio. Un brazo arriba. Un brazo abajo. Un. Dos. Tres. Cambio. Y tres. Y tres. Dos veces más a cada lado. La mano quiere tocar el techo y el suelo a la vez. Última vez. Arriba. Abajo el otro. Y cambias. Uno. Dos. Y tres. Vale. Lleva las manos a las rodillas. Y quédate aquí. Arquea la columna. Exhala. Empuja su brazo hacia adelante. ¿Sí? Vuelvo. Inhalo. Exhalo. Espalda recta. Y brazos en la oreja. Y vuelvo a la posición inicial. Arriba. La columna. Recta. Vuelvo el brazo. Arriba. La columna. Y el brazo. Dos más. Y nada. Es profundo. Exhalas. Alargas. Estiras. Apoyas. Y cambias. Última vez. Vuelve. Y vuelve. Bien. Volvemos. Estiramos desde arriba. Y ahora desde aquí vas a bajar la cabeza, los hombros. Véterna, véterna hacia abajo. Y véterna, véterna hacia arriba. Hasta colocar la cabeza recta. Cabeza abajo, hombros. Apretamos el abdomen. Los brazos bajan completamente muertos. Las rodillas están flexionadas. Seis bajan las rodillas. Pando dos. Redondita la espalda. Y redondito para subir con los brazos muertos. Igual que la cabeza. Tres. No tienes brazos. Venga, dos más. Acá de la cabeza. Acá de los hombros. De arriba. Uno. Y arriba. Cambio. Vamos delante. Empujas la columna hacia arriba con el tiempo. Levas una pierna. Subo. Estiro. Flexiono. Apoyo. Subo. Estiro. Flexiono. Apoyo. Uno. A la vez todo el tiempo la espalda hacia arriba. Ahí. Dos. Y va. Tres. La última. Y cuatro. Bien. Cambiamos. Adelante. Una pierna. Estira la otra. Detrás. ¿Vale? Inclinamos un pelín a la columna. Junta las manos. Ahí, más o menos, a la altura de la rodilla. El talón de atrás está levantado. Compras abajo. Tomas aire. Y ahora exhala. Abres. Abriendo la cadera. Alínala. Cierra la cadera. Abro. Cadera. Y cierro cadera. Dos. Junta la palma de las manos. Exhala. Inclinamos. Inclinamos. Tres. Ya me estoy saliendo de la colisleta. Exhalas. Inhalas. Cuatro más. Y cambiamos. Abrir. Cerrar. Estira bien los brazos. Abre el pecho. Cierro. Último. Abro. Cierro. Cierro. Cierro al revés. Adelantamos una pierna. Flexionamos. La columna inclinada. El talón arriba. Cierro. Cierro a las manos. Para abrir las caderas. Y vuelves. Uno. Exhala. Inhala. Dos. Tres. Vamos a hacer las caderas. Venga arriba. Abro cadera. Cierro cadera. Tres. Adelantamos la otra. Tres. 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 Y el último. Abro. Y cierro. Bien. Otra vez. Estén la recta. Calones arriba. Adelante. Pedir hacia adelante. Mueves hacia atrás. Empujando el próximo. La columna hacia arriba. Ahí. Dos. Si tienes pasitos. Tres. Te tengo una colchoneta. Puedes poner una toalla, una manta. Cuatro. Por supuesto que si tienes una colchoneta. Perfecto. Y seis. Ahora al revés. Puntas arriba. La palma de las manos sigue mirando hacia las caderas. ¿Vale? Con que levanten las puntas, no gires las manos hacia atrás. Mantén los brazos relajados. Solo levantar la punta del pie. Dos. Pequeños y pequeños. Y todo el tiempo empujando hacia arriba, por supuesto. Cinco. Y la última. Un poquito hacia adelante. Y un poquito hacia atrás. ¿Vale? Ahora, en la parte de la afuera de los pies. Parte de la afuera. ¿Vale? Y ahí. Uno. Dos. Camino hacia adelante. Camino hacia atrás. Y somos estando relajados. Cali los brazos. Dos. Dos. Cinco. Y seis. Vale. Ahora con la parte de adentro de los pies. ¿Vale? Es aquí donde normalmente se van a andar con las muñecas. Ahí. Ahí se van los brazos. Trazos están relajados. Planta. El pie hacia adentro. ¿Sí? Los pies hacia adentro. Camino delante. Camino detrás. Dos. Dos. Tres. La parte de afuera. Hacia arriba. Una vez más. Adelante. Y detrás. Muy bien. Cambio. Prepara los pies. Bajas un poquito las caderas. Y te vas a un lado. A lo otro. Uno. A un lado. Al otro. Dos. Relaja hombros. Tres. Calera inmóvil. Cuatro. Uno. Dos. Siete. Una vez más. Y ocho. Vale. Cambiar. Ahora. Mira hacia abajo. Mira hacia arriba. Mira a la derecha. Mira a la izquierda. Mira hacia abajo. Mira hacia arriba. Derecha. Izquierda. Dos. Abajo. Arriba. Derecha. Izquierda. Tres. Y cuatro. Vale. Ahora derecha a un lado. Al otro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Manos hacia adentro. Todos bien apretados. Junta las espátulas de la espalda. Las junto. Y las abro. Junto las espátulas. Abro las espátulas. ¿Sí? Sí. Hombro detrás. Hombro delante. Hombro detrás. Hombro delante. Dos más. Dos más. Bien. Nos vamos a ir al suelo. Vamos a apoyar la rodilla derecha. Respira hacia la izquierda. La rodilla de quedarte debajo de la cadera. ¿Sí? Vale. Desde aquí. Tomamos aire. Exhalamos. Bajamos. Sin levantar el pie del suelo. Sin levantar los hombros tampoco. Los hombros estén abajo. ¿Sí? Exhalas. Aprieta fuerte el abdomen. Inhalas. Vuelve suave y con control. Diez veces. Ahí. Tres. Como observo fácil. Manos a los hombros. Cuatro. Buscamos la alineación. Presión del cuerpo desde la cohenilla hacia el talón. Cinco. Cuatro veces más. Las dos muy fuertes. Exhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Tres. Tres. Una más. Inhalamos. Inhalamos. bien, relajas un poquito los lazos ahí y cambio ahora le vamos a llevar un movimiento bajas, abres juntas y subes uno dos tres y cuatro por supuesto apresa fuerte, fuerte, fuerte todo el centro cuatro obses más fácil bajo, aguanto aguanto y vuelvo cinco bajo, aguanto aguanto y vuelvo seis seis bajo mi fuerte más abajo movimiento solo de unión de brazos nueve y va una vez más y diez vale relajas un poquito las sombras y ahora un pelín más fácil con los brazos en cruz hongos abajo bien estirados los codos y las muñecas exhalas toca el suelo inhala vuelves vale que no sea el brazo lo que se mueve sino que sea la columna dos tres los movimientos son con mucho control y concentrándote siempre en el centro del cuerpo cinco más abajo arriba una vez más venga dos más bajar subir bajar y subir vale quédate abajo apoya la mano elevas la pierna y bajas al suelo elevas bajas tres cuatro también diez así como la columna y intentas subir el talón a la altura de la cadera nueve y diez círculos hacia atrás cinco seis siete ocho nueve y diez de lado venga para acabar uno dos todo el cuerpo plano tres cinco seis siete ocho nueve y diez muy bien antes de cambiar de lado haremos otro ejercicio la pierna que tenías abajo ¿sí? la derecha es la que vamos a mover ahora ¿vale? contaré hasta diez tres series empujamos la columna hacia arriba los brazos aquí a la altura de los ojos y los pies flexionados elevamos la derecha separamos el talón del suelo diez una vez ocho siete seis sin ir casi atrás cinco cuatro tres dos y uno los hombros abajo y con la columna empujas hacia arriba como si tiras menos quedamos hacia arriba ¿sí? venga dos series más lo normal es que tiras hacia atrás ¿vale? es lo que tenemos que intentar de evitar solo con separar el talón ya estamos dos tres siete ocho nueve y diez lajas un poquito las dos última vez y vamos al otro lado ¿sí? con las movilizaciones de columna lateral venga no suban los hombros mantelos abajo uno dos cuatro seis siete que me voy detrás ocho nueve y diez vale cambio bien dos tres ahora que tengamos las opciones más fáciles ¿sí? más aceleras con las manos en los hombros intenso hacia arriba exhalas e inhalas asegurándote si tienes el brazo lo que mueves cierra la columna dos y para eso tengo que tener la cabeza siempre entre los brazos cuatro y no esto cinco aprieta fuerte relaja tus hombros vuelva la opción fácil una vez más y diez bien relaja un poquito ahí ahora era bajar abrir en cruz y cerrar y subir uno dos tres cuatro dos dos tres dos arriba arriba venga cinco cinco bajas que es el tema más fácil seis bajadita dos dos arriba una repetición más venga chicos bajamos abrimos cerramos subimos relajamos un poquito los hombros vale venga el último los brazos en cruz pongas abajo aleja las manos del cuerpo tocas vuelves mucho 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 más fácil que el anterior y lo mismo si mueve los brazos vale lo que movemos es la columna creo que va cinco exhala inhala tres y la última y diez relaja quedamos abajo para el movimiento de la pierna y luego las elevaciones con la otra venga ahí subes bajas que no se te vaya yendo el culo hacia atrás ¿sí? mantén el ritmo a poco plano uno dos aprieta la rodilla esta voz moja el techo quedate arriba detrás aquí es un rayo y hacemos la columna abre las piernas dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez vale nos sentamos a la parte superior de la pierna la que teníamos abajo se ve a la izquierda bien desde aquí empujas con la columna hacia arriba flexionamos los pies bajamos los hombros y estiramos los codos venga uno dos nueve y diez apoyas ya ves es solo separar el talón del suelo nada más un poquito así y nada vale solo con separar el talón no te va a salir una tensión brutal si mantengo la espalda recta hacia arriba segunda serie nueve y diez por supuesto aprieta la rodilla relajas y vuelves ahora hacia adentro tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez perfecto vale vamos a cambiar apoyamos los pies flexionamos las rodillas vamos a redondear la columna ahora si ahora todo el contrario en vez de estar tan recto voy a tocar la lumbar en el suelo elevando una pierna de atrás ahí tocas la lumbar y subes otra vez redondeas misma pierna exhalo aquí relaja los hombros inhalo intenta que no apoyes toda la columna vale no es aquí tres larga el pie de abajo no se mueve solo la lumbar cuatro cinco si no consigues redondear esta zona baja de la espalda ahí hasta donde puedas seis relaja los hombros aprieta mucho el abdomen siete intentamos bajar hasta que las manos te lleguen ahí en el ladito de las rodillas ocho nueve última vez y diez bien ahora con el otro con la otra pierna bajada sin separar el propio pie de suelo elevación la espalda la espalda redondita reta dos exhalas inhalas tres cuatro siempre controlando la respiración siempre controlando dos cuatro cuatro veces más redondeo subo redondeo subo dos más abajo arriba y arriba vale relaja las dos esquiva un poquito llevando ahora hacia adelante ¿sí? antes de hacer el siguiente que seguimos sentados vale ahora giros de columna bien desde aquí importante la posición de los pies tienes que empujar todo el tiempo hacia ti la punta del pie hacia adentro y la columna como si fuera un sacacorchos una botella de vino cuando estabas una botella de vino que tiras hacia arriba y va girando pues es lo mismo puntas hacia adentro manos a los codos evitamos esto vale vamos a hacer todo lo contrario que es crecer 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 volver volver ¿sí? tres tiempos dos tiempos todo un dos tres y vuelvo tres tiempos un dos tres y vuelvo andrés voy creciendo no te lo veáis apuntar los pies un dos tres vuelvo cuatro cinco como que quieras adelante tu cabeza hacia arriba seis puntas hacia adentro siete una vez más venga un dos tres ocho vale así relax relaja un poquito las piernas la posición de los pies ahora va a ser la misma desalguito más aire giro inhalo giro tengo que hacer fuerza con los pies hacia ti también ocho luego al bebé tres arriba cuatro arriba cinco máxima rotación arriba puntas adentro arriba última vez arriba a los relax cambio de lado me giro mejor vale puntas hacia adentro comenzamos las manos vamos tres siete vamos 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 hacia adentro las rodillas hacia abajo uno dos tres vale el dres suave siempre bajamos ¿qué es? uno dos tres quiero crecer quiero alargar la columna una ahora ahora vamos a contar hoy seis ahí le vamos más ahora que tenés que hacer ocho uno dos tres siete vuelves última vez un dos tres ocho vale te das un poquito posición normal venga va arriba últimos giros una los pies hacia adentro insisto 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 arriba ombligo hacia adentro hombros abajo dos máxima rotación de la columna tres estira los codos cuatro entre las manos cinco inhalas seis seis siete arriba y abajo ocho muy bien y las dos vamos a apoyar ahora los pies y las manos van a mirar hacia las caderas alejas un poquito los talones de la cadera del glúteo desde aquí dibujamos una mesa exhalas inhalas mantén los hombros ricos de las orejas arriba abajo si necesitas abres un poquito más con los dedos de las manos y anda a la diagonal diez cuatro aprieta los glúteos y a la altura que puedas ¿sí? cinco ocho 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 exhalas seis inhalas siete una vez más y ocho vale puede ser bien igual pero podemos intensivizar un poquito ¿sí? desde aquí mesa ¿vale? bajas cadena detrás y vuelves mesa cadena detrás sin apoyar la cabeza sin apoyar la cabeza y vuelves dos si no llego me quedo aquí incluso apoyado tres venga con unita de la espalda ahí cuatro cuatro más seis aquí no toco la medida de lo posible siete una vez más y ocho apoyas relaja un poquito las muñetas estiras estiras hacia adelante un poquito al lado a otro las manos y al otro bien vamos a cambiar ahora si nos vamos boca arriba bien estiras una pierna y cruzas la otra ¿vale? más o menos el talón a la rodilla si te es muy incómodo pues aquí cuando viene el aire palmas hacia arriba baja apretando la pierna de abajo la pierna de arriba está completamente relajada hasta la altura que puedas arriba exhalas inhalas vas apretando todo el centro del cuerpo sobre todo aquí en la bajada de la pierna en el sombra super relajados baja cuatro las palmas al techo llegando al techo diez veces venga concentrándote en eso esta está muerta no la tienes cuatro más bajada subida tres bajada subida voy a apretar dos última vez bajada y subida bien agarramos contra el pecho y la cruzamos subimos relajamos apretamos empieza relajado con la rodilla con la rodilla super tensa poco a poco ocho 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 ando me fuerte empujo todo el tiempo hacia abajo cinco uno más ocho ocho nueve nueve y la última uy te ha subido demasiado rápido ahí con control y diez bien y diez bien y el primero contra el pecho para relajar vale bajada bajada de las dos coloca las manos en la nuca a 90 grados los piernas ¿sí? ahí ahí separas un poquito los pies toca con la planta ante el al pie y vuelves exhalar inhalar aquí ¿qué tengo que controlar? no acercar demasiado las rodillas al volver y en la bajada del pie controlar las limpares y los brazos siempre los brazos tienen que estar relajados seis siete ocho una vez más bajar contra poco y contra poco diez el número salida rojo vuelvo tres cuatro no necesitas y quedas aquí siete incluso seguid aquí seis nueve regala última y diez vale recupera un poquito haremos otro ahora con los brazos detrás más intenso rocas vuelve procura no mover los hombros procura no acercarse demasiado las rodillas a ti procura no relajar el abdomen un poco respira los codos seis siete ocho dos más nueve la última y diez vale abrázate y abrázate y abrázate suavemente a un lado y al otro vamos a continuar vamos a subir otra vez los hombros pero ahora no vamos a ayudar porque nos vamos a coger de la pierna con colabia ¿si? el otro brazo aquí en la cabeza los dos hombros arriba mueve la 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 que está detrás la que va de atrás y la subes dos y coges la altura que puedes por supuesto tres bajar y subir cuatro intenta aislar el movimiento de esa pierna es decir de solo mover esa pierna quieres alejar el pie de la cadera cuatro veces más bajar subir tres con una escarrotada dos una vez más bajar y subir bien relajado vamos a pasar el otro lado lo mismo me cojo de la pierna me ayudo ¿si? los dos hombros arriba y luego de abajo también va a estar arriba la sensación es esta quieres alejar el pie de la cadera todo el tiempo alargar la pierna sin mover la pluma cinco cinco cuatro metad la rodilla rastra y bajar la muscula hasta la pierna tres dos veces más dos una vez más subir y bajar muy bien, lo veías al pecho nuevamente ahí, bajamos un poquito la columna bien apóyamos pies en el suelo cérdida levanta la cabeza perdón, vamos a empezar de lado como siempre hacemos siempre lo que hacemos vamos a empezar de lado también flexiona las gelichas flexiona los codos como cuando los míos mira el suelo espacita mira el techo y vuelve a estar en la pavola sientes el peso de la cabeza en un poco cuatro más con mucho control mucho, mucho control cabeza cerca del suelo cinco ocho y ocho y ocho y ocho bien, cambio y aquí vamos a ir al otro lado quedo chico uno contento es la cabeza del supuesto se al otro lado y el cuerpo relajado dos una vez más una vez más ahora que busques la posición más cómoda para ti o cruzado o cruzada de piernas o estirado, en mi caso no es más cómoda así ahora lo importante es mantener la espalda recta con los hombros relajados estamos trabajando en un lateral en el cuello el dedo mano derecha aprieta tu cabeza cabeza aprieta la mano venga 5 4 3 2 y 1 cambia así mano cabeza cabeza mano columna arriba 5 4 3 2 y 1 4 4 y ya estamos 5 4 3 2 1 5 5 4 3 2 1 no levantes los hombros 5 4 3 2 1 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 Hacemos pequeños círculos, ahí hasta la mitad, y vuelvo, mitad, vuelvo, caen los hombros, tres, cuatro, tres, centro, vuelvo, uno, centro, vuelvo, vamos, y cuatro, bien, luego al final nos volvemos a estirar, volvemos a hacer un poquito con la cervical, vamos a tumbarnos, ahí, bien, vamos a estirar, una luna a un lado, vamos a subir las piernas, miras al lado contrario, relajando todo el cuerpo, sobre todas las piernas, es como la actitud de las rodillas, que no tengas que estar aguantando la posición, que puedas levantar, relajarte, y con esta mano lo que vamos a hacer es presionar un poquito, hacia abajo, relajando todo el cuerpo, todos los hombros, y dejando que la musculatura vaya estiriendo, y dejando que la musculatura vaya estiriendo, relajando todo el cuerpo, hacia el otro lado, ahí, contra la pared, relajando todo el cuerpo, que te veo muy el cuadro, ahora, se va a dar, apoya las depresionadas, y cambiamos, Ponte las manos detrás de las rodillas para subir, nos vamos a agitar, nos vamos a relajar desde aquí, contra los pies, separamos las rodillas y delante, quédate un poquito, cae los coros, los brazos están relajados, no estoy aguantando ninguna posición, solo medio costada, la mano muscular duro, empiezan a respirar profundo, deshalar, exhalar, la mano unfinishedó pouvez le hacer preguntarle a la opción para poder vivirlas en el la pierna se abre se eleva se eleva la columna arriba las ventajas se abren y cambiamos vamos a apoyar los antebrazos traes la cadera sobre las rodillas y empujas hacia arriba la barbilla contra el pecho la cabeza debajo de los brazos empuja, empuja, empuja empuja hacia arriba aguanta mojando un poquito hacia adelante un poquito hacia atrás pero nada, mi amigo delante detrás dos más caderas hacia adelante caderas hacia atrás y la última cadera adelante cadera atrás subimos bien estiramos un poquito el hombro ahí ahora este hombro empuja hacia el suelo la mano quiere tocar el suelo y tu cabeza te amóla hacia arriba no hacia abajo hacia arriba desde la oreja tira te amóla la cintura empuja repite repite rotas un poquito la cabeza y cambias manos suelo la cabeza diagonal hacia arriba envuelve la cintura bajas hombro y soltas un poquito muy bien cambio me siento y cruzo empuja la columna hacia arriba y hacia atrás si la posición es incómoda sabes que puedes estirar abajo cambia al revés sería ahí más fácil arriba la columna y detrás buscando la máxima rotación posible bien cambio siéntate cruzas vale desde aquí con la espalda recta inhalamos una gran uve con los brazos exhalas otra vez inhalas exhalas y ya estamos espero que te haya gustado muchas gracias gracias